Como toda franquicia legendaria, Dragon Quest goza de algunos de los mejores spin-offs de la industria. Títulos como Dragon Quest Builders, Dragon Quest Heroes y todo Dragon Quest Monsters han intentado llevar la serie a otras audiencias. Ahora llega una nueva propuesta llamada Dragon Quest Treasures. ¿Será que este nuevo título es un verdadero tesoro de Dragon Quest? Descúbrelo en esta BroDBG Review. Aunque al principio de su desarrollo se creía que este sería un nuevo título de la serie Dragon Quest Monsters, Durante el stream del 35 aniversario de Dragon Quest se anunció oficialmente Treasures. Producido por Taichi Inusuka, todo parecía indicar que esto continuaría lo que inició Monsters y Joker. Sin embargo, Treasures es una nueva propuesta para Dragon Quest, desarrollada por los talacheros de Tose, que siempre me da gusto cuando estos cabrones por lo menos los dejan poner su logo, ya que aunque no crean, Tose ha desarrollado decenas de nuestros juegos favoritos y muchos ni enterados. Si ustedes jugaron el imperdible Dragon Quest XI, seguramente recordarán al increíble Eric, quien junto con su hermana Mia, protagonizan este spin-off en el que como su título lo indica, en esta aventura tendrás que convertirte en el mejor cazador de tesoros. Para hacerlo tendrás que apoyarte de diferentes monstruos a lo largo del juego, mismos que formarán parte de tu banda de cazatesoros. Hablando de los monstruos, para todos aquellos que no estén familiarizados con las décadas de tradición que tiene la franquicia. Con el paso de los años y a través de decenas de entregas, los monstruos de Dragon Quest se han posicionado de una manera similar a los Pokémon. Las encantadoras ilustraciones de Akira Toriyama y los increíbles diseños de Yuji Horii han creado una familia de criaturas casi tan conscientes como los humanos que conocemos en los muchos juegos de Dragon Quest. Más allá del popular slime, estos monstruos han protagonizado juegos y se han reutilizado con ligeras variaciones para un sinfín de historias en toda la franquicia. Dragon Quest Treasures es un videojuego donde el vulgar deseo de acumular tesoros es lo único que importa. Para hacerlo tendrás que formar tu banda de cazatesoros y reclutar monstruos de todo tipo, mismos que te acompañarán en cada cacería y que también podrás mandar de manera independiente a tener sus propias aventuras. El gameplay de Treasures es combate en tiempo real y podrás además dar órdenes a tu equipo. También harás uso de tu resortera para apoyar a distancia o bien utilizar tu cuchillo para combate cuerpo a cuerpo. Cada uno de tus monstruos tendrá un ataque especial, además de que podrán apoyarte para desplazarte por las diferentes islas de Draconia. Regados por todo el mapa tendrás que buscar tesoros enterrados y tus monstruos serán quienes te indiquen cuando alguno esté cerca. Tendrás que volver de manera constante a tu base para atazarlos y que se emocionen un chingo y digan Este ciclo de recolectar tesoro y regresar a la base es el pilar del juego, aunque cada ciclo tiene sus particularidades que lo mantienen interesante. Una de las cosas que más me gustaron de Treasures son el doblaje, que de hecho puedes elegir entre inglés y japonés, pero que añaden muchísima personalidad a todos los personajes y también te contagian de esa emoción de ¡No memes, este güey encontró un tesorazo! También ayuda que muchos de los tesoros que te encontrarás regados son guiños a otros títulos de la franquicia y te emocionarás muchísimo cuando te encuentres al héroe del 5, el mejor juego de todos ¿O qué me dicen de Malwrote en su versión Dragon Quest Builders 2? Aunque la historia del juego nos introduce a otros cazatesoros, algo que genuinamente extrañé fueron las historias y viñetas de otros juegos de la serie. Aunque divertido, sentí que me faltó ese balance entre narrativa y gameplay, lo cual en ocasiones me hacía sentir que no había suficiente progreso narrativo como para motivarme a continuar. Afortunadamente el juego siempre es bastante abundante en las opciones para aventurarse, las diferentes islas de Draconia tienen una identidad propia y podrán ser visitadas en el orden que quieras. También a medida que te vas adentrando en ellas, te encontrarás a monstruos que probablemente estén arriba de tu nivel y que pues básicamente funcionan como límites artificiales para que repartas tu aventura a otras islas. Dragon Quest Treasures es un adictivo spin-off de la serie, pero siento que me faltaron las historias mágicas y conmovedoras características de estos JRPGs. Aunque tienes a dos personajes y puedes intercambiar entre Eric y Mia, siento que no hay mucha razón como para tenerlos a los dos porque nunca te dejan usarlos al mismo tiempo y creo que pues eso es un error, ¿no? Porque si ustedes jugaron Dragon Quest XI, la historia de ambos está perrísima y el no poder tenerlos juntos porque uno a huevo se tiene que quedar en la base y el otro tiene que ir a explorar y a chingarse con los monstruos, aunque puedes alternarlos, pues no desarrolla por completo como la historia. Definitivamente el gameplay adictivo está ahí, todos los chingadasos, todo el leveleo, todo el grinding, todo está ahí, pero siento que cuando no tienes estas viñetas de historia, cuando no vas conociendo a todos los personajes de tu party y todas sus historias, todos sus backgrounds, hay algo que hace falta y Dragon Quest Treasures refleja precisamente lo que mejor hace Toze, que es como la talacha, el juego, el hueso, la estructura está ahí. Afortunadamente en el juego hay muchísimas cosas que hacer, en la base puedes construir todo tipo de chinas, es decir, las piedritas con las que usas tu resortera, también puedes elegir entre un chingo de monstruos, reclutarlos, darle prioridad a los que tú quieres, llevar a un sede en específico que funciona mejor en las diferentes islas para conseguir los mejores tesoros, porque unos son mejores que otros. También ahí mismo en la base puedes mandar a tríos de otros monstruos a aventurarse ellos y traen el tesoro y luego ya tienes un verguero de cosas y empiezan a invadirte otras bandas en tu isla porque dicen ¡No mames que ese güey tiene en display la espada que nos robó! También hay siete tesoros específicos que se supone que son... ¡No mames! Pero de alguna manera yo pensé que iba a haber como un dungeon en el cual yo iba entrando y me iba a enfrentar a un monstruo cabronsísimo y no, o sea, sí te enfrentas al monstruo cabronsísimo pero nunca tienes como algo que varíe mucho este gameplay Open World. Todas y cada una de las islas podrán ser exploradas y a través de ellas podrás ir activando estas estaciones de tren para moverte y fastrabelear más rápido y la chingada y también podrás apoyarte de tus monstruos que si uno vuela o que si uno planea pues así te vas moviendo por todas las islas. Aún con todo esto dicho recomiendo bastante Dragon Quest Treasures a todos los fans de Dragon Quest y si ustedes aún nunca han jugado algún título de la serie el mejor para empezar a hacerlo sin lugar a dudas es Dragon Quest XI están advertidos, ese sí los va a conmover, los va a emocionar, van a llorar, van a reírse y van a disfrutar de uno de los mejores JRPGs tradicionales que existen. Ahora es momento de que tú con tu criterio propio lo juegues y digas ¡Cámara! ¡Sí me gustó un chingo! O digas, no, ¿sabes qué? A mí me gusta más el Dragon Quest tradicional con sus batallas por turnos, con sus historias bonitas y la chingada pero para más información de Dragon Quest Treasures no busques más ya que todo está aquí en BroDBGE Yo soy Asher y por supuesto ¡Ja! Fun Aloud Bye Si todavía se quedaron con las dudas de si Dragon Quest Treasures es para ustedes o no yo les diría que este es un JRPG como introductorio como para banda que realmente no juega este tipo de títulos y que querían entrarle con algo un poquito más de acción este es un título que hace justo eso es muy adictivo y la chingada pero de repente lleva uno decenas de horas jugando y dices ¿en qué momento va a pasar algo cabrón? o ¿en qué momento finalmente algo va a cambiar o mis posibilidades van a aumentar? o sea, siempre el juego se las arregla para darte un reto chido pero luego sí termina como faltándote un suceso o algo hablando de la música, fíjense que pues como siempre ahí pues las rolas de Dragon Quest están presentes pero extrañamente no en sus mejores versiones hay unas chidas, hay unas nuevas pero en su mayoría son rolas de exploración o de que ibas en el barco y la chingada y pues están bonitas pero pues esperaría yo algo un poquito más de carnita siento que pues como bien dijimos al principio Tose hizo lo mejor que pudo para crear algo pues como Comfort Food pero creo que desgraciadamente Dragon Quest Treasures no sobresale en casi nada sin embargo pues mucha de la banda veterana pues va a disfrutar el toparse con todos los monstruos con que si tiene un nuevo colorcito con que no mames hicieron al orco pero tiene lentes o un sombrerito y la chingada cosas que aunque no lo crean pues a los fans de Draco sí pues nos importan y disfrutamos entonces pues ya advertidos están creo que este es un título que definitivamente no es no es este para nada malo no es para nada mediocre pero tampoco es el mejor entonces ustedes advertidos están a mí se me hace bonito que sea un título que haya salido a finales de año que todavía alcance a hacer un regalito ahí este pues de Navidad para algunos y pues si ustedes estaban buscando un pretexto para usar más su Switch este es un gran este juego en su rendimiento pues a veces este el framerate sí cae muy cabrón y la chingada pero siento que nunca deja de ser este a un nivel que ya te distraiga muy cabrón y que digas no que es esta madre mermeladosa creo que siempre se ve bonito el juego y pues el que estén todos los monstruos acompañándote pues es puro fanservice de Dragon Quest entonces ya lo saben juego chido, juego divertido no esperen un Dragon Quest hecho y derecho pero Asher sí se los recomienda entonces ojalá que lo disfruten ojalá este que este sea uno de los títulos que sea ahí un regalo o algo este para usted un autorregalo ahí para estas fechas banda yo soy Asher para todo acerca de Dragon Quest Builders no busquen más ya que todo está aquí en BroDBG les mando un besote los quiero y por supuesto Fonalad no busquen más ya que todo está aquí y lo ha gustado no busquen más ya que todo está aquí lo ha gustado y lo ha gustado y lo ha gustado Gracias.